Muy buenas tardes, gracias por recibirnos en esta entrevista. Quería que nos platicaran el motivo de esta reunión, para no robármela. Y pues vive lo que estuvo muy amena, un convivio muy interesante de todos los compañeros, muy propositivos. Platíquenos por favor. Solamente el compromiso y el deseo de fortalecer la agrupación civil, que hoy por hoy tiene presencia en todo el Estado. Y hoy hemos venido a la región norte con el propósito de que mantengamos la unidad por otro lado, a revisar los asuntos de cómo nos vamos a reorganizar para que podamos seguir vigentes y podamos tener mejores resultados en el futuro. Realmente sabieron que dieron gracias porque en muy poco tiempo lograron una buena elección del gobernador Ángel Aguirre Rivero. Pues vemos que el grupo está unido, que está vigente, con gente trabajando, con gente ya en puestos clave. Yo creo que es muy importante que se ha logrado avances. Indiscutiblemente hay gente muy calificada en todo el Estado. Aquí en Iguala, en la región norte, gente muy profesional, en el sentido de este compromiso. Yo esperamos, yo espero que tengamos una educación fuerte, muy sólida y que seguramente habrá mejores expectativas para el futuro. Señor, pues más que nada, pues muchísimas gracias. Algo que quisiera agregar de usted. Realmente insistir en que es importante que nuestra organización se mantenga unido en torno al gobernador del Estado y que todos pongamos nuestra colaboración para seguir contribuyendo al crecimiento de la entidad. ¿Cómo se llama el nombre de la organización que usted representa para nuestro público? Es el Movimiento Ciudadano Todos por Guerrero. ¿Realmente es un movimiento ciudadano que a tiempo vemos que se ha ido fortaleciendo y ha crecido muchísimo? Ahí vamos, ya se lo prometen. Y yo estoy seguro que con su, encabezando este movimiento y con su ejemplo, maestro, lo va a lograr. Maestro, muchísimas gracias a su nombre y cargo, por favor. Raúl Saldana Oliva, presidente de esta organización. Muchas gracias, maestro.